a detalle el tema del medio o la mediunidad una de las cosas que estamos a entender cuando hablamos con Alan Kardec que dice que todos somos medios es porque de forma consciente o inconsciente nosotros estamos en sintonía estamos influenciando y se han influenciado por otras mentes, espíritus o como quieran llamar encarnados y desencarnados todos estamos en sintonía entonces como algunos científicos a veces dicen pues si una hoja se mueve allá en Japón va a tener una consecuencia aquí entonces todo es sintonía nosotros a través de nuestra mente estamos generando sentimientos, emociones, pensamientos y esto dependiendo de la intensidad es decir, de la emoción de la intención que ponemos en estos pensamientos va más lejos o menos lejos pero al mismo momento que estamos emitiendo nos estamos sintonizando con otros hermanos que están pensando emitiendo, vibrando en la misma sintonía y eso todo viene de regreso y así es que la vida se mantiene y así como nosotros vamos creando este planeta entonces nuestra tarea en cuanto humanidad va a estar lista hasta el momento que no hay un hermano o hermana que esté sufriendo que esté teniendo hambre frío no tenga donde vivir ¿no? o sea, esa es una cosa muy interesante para regresar al tema el medio como físicamente lo que me preguntaba es hereditario hasta cierto punto sí porque necesita tener su organismo físico determinadas características que el que no es medio ostensivo no tiene ¿por qué? porque si no no vale lograr tener esta comunicación hoy día hay algunos estudios que nos hablan de una grándula que tenemos ¿no? la Pienal que en teoría sería la grándula digamos de la mediunidad que es muy pequeñita está exactamente en el medio del cerebro y está constituida de cristales pinial ¿no? se dice que esa es la grándula digamos de la mediunidad entonces todavía no es nada conclusivo ¿ok? ahora esto del punto de vista físico nosotros el espíritu o el alma como sea que es la misma cosa a veces hacemos un poquito de confusión pero es lo mismo ¿no? espíritu y alma es la misma cosa ¿no? entonces esto se viene al espiritismo el principio inteligente o el espíritu o el alma jamás entra en contacto directo con la materia jamás ¿no? y nosotros tenemos lo que llamamos nuestro cuerpo espiritual Alan Kardec dio a este cuerpo espiritual ¿no? el nombre de perispíritu que está ¿no? alrededor del espíritu como si fuera el perisperma de una semilla ¿no? entonces recubre ese espíritu el espíritu como tal y es a través del perispíritu que ocurre la comunicación entre un espíritu y otro entonces a veces como vamos en casos más digamos de obsesión como dices que tomó el cuerpo no no existe digamos como que el otro sale del cuerpo y no el otro espíritu entra en el cuerpo ¿no? lo que existe es una sintonía tan grande al grado que el espíritu que se está digamos comunicando o está interferiendo por concesión o por autorización del espíritu encarnado porque así se lo dejó y hay en situaciones el desencarnado actúa a través del perispíritu en nuestros órganos físicos pero no es que tomó el cuerpo el tomar el cuerpo es figurativo porque si llega un momento en donde la influencia es tan grande tan grande ¿no? en donde se percibe que el espíritu encarnado está totalmente como que sin voluntad o se deja llevar totalmente tal el grado digamos de de sintonía entre los dos en casos que nosotros llamamos de obsesión que ahí tiene que ver con cuadros clínicos ¿no? enfermedad y cosas así pero siempre la comunicación es a través del perispíritu nunca es directamente y siempre es digamos en la mayoría o básicamente casi todo el tiempo es a través del pensamiento entonces el médium tiene esa característica física ¿no? tiene digamos la tarea que acordó antes de que reencarnara nosotros no estamos aquí de casualidad o por accidente ¿no? no existe esto entonces siempre hay una planeación y la reencarnación sí es una oportunidad muy valiosa ¿no? entonces cuando recibe esto y cuando se propone entonces su organismo viene con esta característica lo que hemos aprendido también es de que nosotros contamos con todo lo necesario para que nuestra presente reencarnación sea exitosa entonces a veces se nos puede como puede ser uno mismo y como todo su existencia en la miseria ¿no? le faltó todo bueno porque sí estaba planeado hasta cierto punto no es que sea una regra que no haya excepción porque a veces uno causa sus problemas genera situaciones en donde va a sufrir de una forma desnecesaria pero por el regular tenemos todo lo que necesitamos para que nuestra reencarnación actual tenga éxito todo entonces el caso de la mediunidad es igual y por esa su característica percibe a los espíritus que sea a veces ve hay situaciones donde puede ver claramente hay situaciones donde nada más ve como que algo oscuro algo con más luz a veces no logra definir como si fuera físicamente a veces siente las vibraciones los sentimientos de este hermano que puede estar enojado puede estar con una enfermedad o puede ser triste o alguien comete un suicidio o algo por el estilo entonces va a sentir el medio siente y siente más porque porque como no tiene a veces está digamos de cierta forma hay como que brechas como que se fueron agujeros por decirlo así recibe estas vibraciones mucho más fuerte ok entonces por eso que tiene esta capacidad que a veces percibir como se estuviera viendo a veces nada más escucha a veces siente no escucha no ve pero siente que se acercó o un hermano de buena vibración o un hermano digamos con vibraciones más más bajas puede ser de alguna forma ok y tiene digamos situaciones en donde viene también que tampoco es una regla pero a veces viene cuando vemos que es una mediunidad digamos desequilibrada por decirlo de alguna forma es porque junto con esto viene también con algunos hermanos que traemos de otras vidas que es lo que pasa a veces hay situaciones en donde viendo y leyendo mucho y también a veces en algunas comunicaciones hay situaciones en donde el hermano que está ahorita tratando de hacer su rescate que trae la mediunidad ¿por qué trae la mediunidad? porque a través de su mediunidad va a ayudar primero a veces a muchos espíritus hermanos que perjudicó en otras vidas va a ayudar a muchos otros que están ahí en este digamos nosotros llamamos de umbral sufriendo pero también trae consigo los hermanos que en otras reencarnaciones tuvieron alguna situación en donde la cosa no quedó bien se surgió ¿no? entonces por eso que a veces en medio vamos a ver que son personas que tal como si fuera una especie de trastorno bipolar o un trastorno bipolar o a veces dependiendo de como sea una esquizofrenia en muchas situaciones que tratamos de diagnosticar como algo más clínico físico pero que en realidad si vamos más un poco más adelante buscando investigar más nos vamos a dar cuenta de que existe una influencia espiritual ok eso que acaba de decir Julio me parece sumamente importante y es del video que ya los comenté que ya está lo pasamos por chat y es dice bueno él y Cervantes y luego está esquizofrenia y allí se constata lo que acabas de decir que está hablándole un supuesto espíritu y le está diciendo que mate a su hermano y otra cosa esa información está bien interesante como para revisarla ya la tienen en su chat entonces la epilepsia también y alguna situación entonces bueno entonces qué es lo que pasa ser medio en nuestro actual grado de evolución no es una tarea muy sencilla ¿no? porque es como que se estuviera ahí con una antena ¿no? que se viva miles de llamadas al mismo tiempo entonces escuchas ves situaciones desagradables ves un montón de cosas tenemos tenemos una una hermana ya que llegó es psicóloga ¿no? pero estaba como que de licencia creo que ya unos dos años con un diagnóstico de trastorno bipolar una situación bastante complicada de hecho había intentado de suicidio porque desde niña pues vía escuchaba y con una medianidad pero muy 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 fuerte muy muy desarrollada ¿no? ya no sabía más por dónde ir entonces nos buscó tuvimos primero tratamos de identificar si efectivamente es una cuestión de medianidad es una cuestión nada más de una situación alguna obsesión algo ¿no? y dependiendo de que se va a identificar ¿no? que tampoco es algo que dice es preciso así ¿no? vamos viendo cómo podemos ayudar ¿no? ya después pues empezó a estudiar empezó a participar empezó ¿no? después de un tiempo a participar de las sesiones de medianidad y fue logrando entender y hoy logra controlar ¿no? su medianidad ¿no? y eso también le ayuda en su trabajo porque nos comenta a veces no llega va a atender ¿no? un paciente ¿no? tiene un un mentor un trabajador un hermano que trabaja con ella ¿no? de plan espiritual entonces cuando llega está viendo y a veces llega la persona que está siendo influenciada por un por un espíritu ¿no? desencarnado y que a veces es el propio padre ¿no? la mamá o el hermano o sea entonces ve ve que el espíritu le está hablando le dice un montón de cosas ¿no? ¿en qué le ayuda? facilita el diagnóstico claro que no va a decir ¿sabes qué es? que tu papá ¿no? no pero ya sabe mejor cómo ayudar en qué situación tanto al encarnado cuanto al hermano desencarnado ahora como comentó como comentábamos anteriormente eso le ayuda nosotros como cristianos ¿no? como personas que ya vamos entendiendo ese tipo de cosa siempre vamos a buscar ayuda en cuanto a medio pero la cosa que tenemos que entender es tener muy presente eso no somos nosotros nosotros somos instrumentos ¿ok? tiene que ver con el grado de merecimiento de la otra persona que a lo mejor ya le tocó pagar ¿no? lo que tenía que pagar de sufrimiento y llega hasta nosotros nos vamos atrás de ayudar pero puede que llegue una situación donde nada más se va como que amenizar un poco pero si efectivamente es el momento de que esta persona reciba la ayuda o no o la merezca no depende de nosotros depende de que de una serie de cosas de información que nosotros no tenemos acceso a veces entonces no somos nosotros somos medios después es que dice el espíritu ¿no? psicografía de André Luiz perdón de Chico Xavier por el espíritu de André Luiz desde el punto de vista del espiritismo el autor del libro es André Luiz no es Chico Xavier ¿no? entonces vamos aprendiendo todo este tipo de cosas vamos viendo y a través de la mediunidad se va logrando ayudar y al mismo tiempo necesitas más que nada porque como estás mucho más susceptible a la influencia de los espíritus requiere que el medio haga un esfuerzo adicional por mejorarse ¿no? hay por ejemplo si vemos en España lo que es este creo que se llama Amalia Domingos Solar fue una médium que encarnó en Europa en España y tiene varios libros en donde cuenta su vida en cuanto a médium y ahí vamos poder identificar muchas situaciones que a veces son complicadas hay una otra que se llama que es brasileña también que ya desencarnó que se llama Ivone Ivone en una de las reencarnaciones entonces ella con dos meses de vida tuvo catalepsia ya casi la iba a enterjar pero en el último instante cuenta que su mamá hizo una presa porque la mamá sabía que no estaba pero ¿cómo va a probar? como que hizo una oración y ya ella como que regresó entonces tuvo muchas situaciones cuenta que una vez se fue a a pasar una temporada con unos amigos en una ciudad vivía en Rio de Janeiro en una ciudad interior entonces llegó allá y era como una ex accienda entonces llegó y nada más quedó como una noche ¿por qué? porque escuchaba vía porque había un esclavo imagina todo lo que sufrieron de sus hermanos y ella pues escuchaba y sentía y día todo entonces digo no pues nada más una noche me voy y hubo una otra situación porque fue a una otra también pasaron una temporada en la casa de otros amigos y llegando ahí más tranquilo todo pero ya después empezó a escuchar como que voces empezó a percibir que había una presencia ¿no? de alguien ahí y todo pero no lograba identificar ya después con poquito de tiempo identificó que había ahí un de los que había sido dueño se había suicidado pero él traía un sentimiento de culpa muy grande y ahí pues sentía percibía todo esto y poco a poco empezó a ayudar a este hermano pero empezó a ayudar ¿por qué? porque ¿a dónde estaba? no había medios de transporte que no me voy mañana ¿no? y tampoco tenía recursos para irse no tenía opción tuvo que quedarse ya después el mentor dijo no lo que pasa es que tú necesitabas pasar por esto para aprender y ver cómo es el tema del suicidio para que no vuelvas ¿no? a cometer lo mismo entonces lo que pasa es que la justicia divina lo que hace es que aprovecha todas esas situaciones para que uno que es endeudado pueda derudar al otro al mismo tiempo aprenda y rescata sus deudas ¿no? con la en este caso con la ley divina ¿no? entonces el medio es medio donde quer que esté a las 24 horas del día lo que necesita es a través del conocimiento y a través de su esfuerzo y mejorarse ¿no? aprender a controlar su medio de edad ¿no? entonces ya sabe ahí que por ejemplo no está en el trabajo cómo atender a sus pacientes ¿no? de una forma adecuada sin dejar con que el hermano desencarnado que viene pueda interferir y también sabe que ella nada más es un instrumento ¿no? no podemos tener la pretensión de que te vaya a curar no o sea nos cuenta en algunos de los libros ahí que por ejemplo hay un hermano que ya era la décima vez que venía y que los mentores dijeron no no lo vamos a atender ¿no? déjalo así entonces ya preguntan a Luis ¿pero por qué? ¿dónde está la no? la bondad el amor y bla 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 digo no lo que pasa es que ya es la décima vez que viene le ayudamos y le dijimos a través del sueño ¿no? a través a través del propio medio que tiene que cambiar su comportamiento de sus sabios entonces recibe la ayuda mejora pero como no cambia ¿no? otra vez y es muy sencillo ¿no? voy al centro espírita recibo la ayuda que bueno ¿no? y ya entonces en estos casos los propios mentores dicen no pues tienen que sufrir más para que cuando vuelva a recibir la ayuda la valore ¿no? entonces bueno la mediunidad tiene que ver con eso segundo el espiritismo no sea dada para que podamos primero mejorarnos mejorarnos porque cuando vamos viendo situaciones ¿no? de hermanos que llegan a veces de un suicidio de un accidente hay hermanos que a veces llegan que están ¿por qué nos damos cuenta? ¿no? porque el medio ve cómo cómo habla cómo viene vestido cómo se traja ¿no? el escenario ¿no? en donde estaba a veces la casa todo entonces se da cuenta de que esto es tres siglos o más ¿no? continuamente y el espíritu se queda mentalmente preso a este mundo nuestro cielo nuestro cielo está en nuestra mente no está afuera está en nuestra mente ¿no? entonces viene el medio ve cómo sufre qué situación el medio ve por ejemplo ¿no? ella digamos ayudaba a muchos hermanos suicidas ¿por qué? porque había intentado suicidas hay una sintonía hay una sintonía ¿no? entonces va aprendiendo todo esto ¿no? y no es nada sencillo cuando efectivamente es un medio ¿por qué? porque tú estás todo el tiempo viendo escuchando no siempre cosas buenas ¿no? porque estás para ayudar es como un doctor que está en un ¿no? en urgencias pues quien llega ahí pues llega mal ¿no? la mente llega mal entonces no espera que tú hiciste toda una carrera para llegar ahí que se ve gente nada más para que tú platiques y se va ¿no? va a llegar gente mal el medio es la misma cosa no crees que tú recibiste tu mediunidad nada más para que estuviera recibiendo puros maestros ¿no? la humanidad no necesita de maestros así o no necesita de medios que están puramente con maestros chico chico chaviera atendía además de su psicografía mucha gente muchísima gente ¿no? entonces hay que tener esta consciencia ¿no? según lo que es el espiritismo ¿no? estar muy consciente de que mejoramos a medida que mejoramos por la influencia y sintonía automáticamente eso se refleja en los hermanos desencarnados ellos a través de nuestro ejemplo de nuestro esfuerzo se van convenciendo de también mejorarse o en último caso de dejarnos en paz ¿no? ¿ok? porque van viendo el esfuerzo que estamos haciendo y todo lo demás en algún momento que ellos también como que deciden mejorarse entonces somos responsables ¿no? por esos hermanos ¿ok? y tener la consciencia de que a veces la mediunidad nos puede ser quitada cuando nosotros no la estamos usando de forma adecuada así como cualquier otra facultad que tenemos o recursos que tenemos ¿no? si los mentores ¿no? que están encargados por nuestra reencarnación se dan cuenta de que normalmente vamos por el camino equivocado a veces suspende esto porque ellos tienen recursos para hacerlo ¿se provoca algún accidente o cualquier cosa? puede ser también o simplemente la mediunidad por eso que el tema de que voy a evocar de que voy a hablar no sabes ¿no? entonces puede que en este momento a ver ya para que no te endeudes más ya ¿no? vamos a pagar exactamente ¿no? en algunas situaciones puede ocurrir el desencarnio antes del tiempo ¿por qué? porque si digamos así esto va se va a complicar más todavía mejor vamos a traer de regreso ¿no? y vamos a ver cómo podemos arreglar eso ¿no? entonces la mediunidad es una facultad que tenemos pero que sí requiere mucha responsabilidad mucha conciencia mucho amor ¿no? porque hay a veces cuando no llegan hermanos o hermanas así llegan muy desesperados y sufren mucho ¿no? hay por ejemplo una otra hermana en donde a veces dice es que me cuesta mucho trabajo venir ¿por qué? porque a veces no quiero salir a la calle porque cuando sale a la calle ve muchas cosas ¿no? siente ¿no? no las una nada más de desencarnado ¿no? sí claro también desencarnado o sea entonces es que me cuesta mucho trabajo pero también sabe que necesita ir porque si no haces no desahoyas no busca ayudar no necesariamente en el centro espírita no es exclusivo no si tú desarrollas tu mediunidad la utilizas bien ayuda a tu prójimo todo prójimo es encarnado o desencarnado ¿no? no importa dónde estés es que tenemos que tener consciencia ¿no? entonces sí vas a lograr tener una vida más equilibrada pero estés consciente de que te va a exigir determinadas cosas por ejemplo ¿no? si vas a un antro prepárate porque vas a salir de ahí con muchas compañías muchísimas compañías no tan buenas no tan buenas ¿no? inconscientemente puedes ser instrumento de algún hermano u otro que no está muy bien intencionado y te puede usar o puede usar tu mediunidad ¿sí? sin que siquiera te des cuenta ¿no? entonces esa es la tarea del medio digamos ¿no? ¿por qué tengo la mediunidad? ¿por qué veo? es un don que se da pero que demanda como todos los dones ¿no? la palabra de los talentos demanda responsabilidad ¿ok? entonces nosotros por ejemplo en nuestras sesiones de mediunidad lo que hacemos es aquellos hermanos que tienen la facultad ¿no? a veces nada más atrae de psicografía ¿qué es la psicografía cuando tú escribes? ¿no? nada más escribe que puede ser mecánica semi mecánica puede ser de alguna forma ¿no? y a veces tu hermano está escribiendo pero tú no tienes idea de lo que va a escribir a veces que llega por pensamiento por inspiración escribe ¿no? a veces como que se estuviera escuchando o a veces que llega como una imagen lo que hacía este para Radicini a para Radicini a vez de puras imágenes también no entonces no hay una cosa que así o no te puede llegar de distintas formas ¿no? usando la buca también mira sí pero eso es un poquito más lo que pasa es que hoy día ya no necesitas ¿no? a medida que tú vas digamos comprendiendo no necesitas usar la buca ¿no? ¿hay una relación entre la alimentación y la mediunidad? bueno no necesariamente con la mediunidad tiene que ver con nuestro espíritu ¿no? es que entonces si hay una relación hay una relación claro o sea la puedes describir o bueno ¿qué es lo que pasa nosotros? acuerda nuestra alimentación ¿no? si nuestra alimentación es más pesada ¿no? más densa significa que los ruidos que vamos a tener ¿no? nuestro espíritu se va a hacer más denso puede ser muy útil para para que se pueda comunicar con hermanos de más baja vibración pero dificulta más el trabajo de los mentores ¿no? porque estás más pesado por decirlo de alguna forma ¿no? entonces tiene que ser equilibrado ¿no? no puede ser con excesos ahora el alcohol las drogas ¿no? siga aquí eso sí es complica muchísimo ¿no? complica muchísimo ¿por qué? porque ¿qué es lo que sucede? un hermano que desencarnó porque tuvo cáncer hormonal por el tabaco ¿ok? cuando llega del otro lado no tiene el cuerpo físico pero tiene la necesidad ¿no? de la droga de lo que sea ¿cómo voy a hacer yo para satisfacer esto? ¿quién es que fuma? ahí voy ¿no? es así que funciona no es otra forma no es que estas manos así que funcionan ¿quién tiene el hábito de alcohol? fulanito ahora ¿qué es lo que pasa? liga ¿no? ¿y qué va a hacer él? te va a tratar de inspirar o de sugerir a que consumas lo que él necesita incluyendo la alimentación la carne ¿no? las drogas igual las drogas entonces llega un momento que va estableciendo una sintonía y a medida que tú vas consumiendo droga pues como que va abriendo ¿no? más 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 entonces llega un momento que nada más uno ya son varios que vienen y él es el instrumento o es el medio a través del cual ellos pueden satisfacer a esa necesidad igual ¿no? cualquiera cualquiera porque esa es una ley natural eso es algo natural o sea no importa cualquier que sea ¿no? entonces por eso que tenemos que cuidar mucho y el medio en común ya está todavía más abierto ¿no? es mucho más vulnerable si no se cuida si no se preocupa con todo eso ¿se puede llamar suicidio también cuando una persona fuma un montón y no termina y fuma y fuma y fuma? ¿eso puede también para... sí es un suicidio involuntario pero es suicidio también puede es suicidio todo lo que nosotros hagamos o comer en exceso también por ejemplo Andrés no sé para quien vio la película o rayó el libro ¿por qué que ella se encarnó? por sus excesos y cuando se despertó del otro lado ¿de qué le llamaban? suicida y él no sabía por qué ¿no? ya después cuando fue atendido socorrido y que les explicaron ¿no? porque es como una gula ¿no? también puede ser ¿no? sí entonces todo lo que hagamos que nos va a consumir energía recurso ¿no? de la vida que nosotros que nos dieron ¿no? que nos sea para un fin útil es suicidio todo ¿no? lo que pasa es que todavía no tenemos conocimiento suficiente o grado de conciencia porque aún es conocer la zona conoce después ya es práctico o sea ya empezando a tener ciertos cuidados ¿no? entonces todo lo que hagamos a excepción del trabajo bien direccionado y otra pregunta cuando una persona por ejemplo hay plantas como puede ser el peyote la marihuana todas estas plantas que son también estas plantas que son utilizadas tienen que ver con es también un suicidio si la utilizan o la puedes utilizar o no ¿qué tiene que ver eso? es que eso no lo digo porque mucha gente la utiliza espiritualmente ¿no? no medicinalmente o medicinalmente mira no digo que no hay situaciones en que medicinalmente sean necesarias esto sí así como muchas otras drogas siempre que se utilice espiritualmente para una cosa en concreto para tener una conexión ¿no? no, no ahora por ejemplo si tú la usas ¿no? para una conexión para que no efectivamente te va a abrir ¿no? pero después te cobra porque no es natural o sea con el tiempo te va a cobrar entonces ese estado que es mejor si tú lo hagas de una forma artificial ¿no? algo natural por ejemplo lo más sencillo la marihuana no, no es natural es natural porque es una planta ¿no? pero alterar tu estado de conciencia no es natural como vas esa es la diferencia porque es un estado artificial ¿y los indios por ejemplo? ¿los indios? ¿cómo? los indios cuando se tomaban el los indios en aquel entonces lo hacían ¿no? puede que algún lado todavía lo hagan es que por su grado de conocimiento de desarrollo ¿no? lo utilizan y en ese sentido su, digamos su culpa es un poco atenuada o disminuida por su grado de conocimiento ¿no? pero no significa y la otra es ellos la utilizaban cuando necesitaban hacer una curación necesitaban alterar su estado ¿no? de conciencia nosotros nosotros con el conocimiento que tenemos hoy día nos requerimos o sea que se utilice para un fin bueno hacia lo demás bueno ¿cuál sería la postura entonces de la gente espírita con relación a las toda la información que ha generado Carlos Castaneda y sus investigaciones sobre el nahualismo y también recuerdo a Jacobo Greenberg que también tiene una investigación muy interesante sobre los chamanes en México y ellos manejan todo este tipo de cosas de una manera muy particular ¿cuál sería la postura de él? como comentaba ¿no? ¿qué es lo que pasa? a veces dependiendo de tu grado ¿no? de conocimiento y de desarrollo ¿no? un chaman cosas así ¿con qué contaba él o ellos para poder ayudar? ¿con un día? no contaban a lo mejor con algunas ervas cosas así que podían alterar su estado ¿no? de conciencia pero esto es para que ellos según su condición puedan tener una forma de ayudar a medida que tú vas avanzando evolucionando y vas desarrollando más conocimiento ya no necesitas ¿por qué? porque tú por tu propio esfuerzo de desarrollo y estudio vas logrando tener o sea un doctor cuando ayuda ¿no? fíjate que las cosas desde hoy ¿qué te pasa? es que me duele la panza ¿qué puede ser? bueno a lo mejor comiense en el chile ¿no? bueno ¿cómo voy a diagnosticar si gran parte de las enfermedades trae un mismo síntoma? ¿cómo crees que puede? el estudio sí le va a dar una forma de que hay mejor con algunos parámetros cosas así puede ir decidiendo si es por aquí o por allá pero la gran mayoría de la ayuda que viene viene de forma espiritual en forma de intuición ¿me explico? claro si tú llegas con dolor en la izquierda y todo así te vas con un infarto o algo así hay cosas que son muy características pero hay cosas que no entonces ¿qué crees es? en el actual estado de que vive o de que vivía ¿no? determinadas comunidades o civilizaciones algunas cosas es digamos normal porque está acuerda su grado de evolución pero a medida que vamos avanzando es como si la medicina estuviera todavía a dos siglos atrás ¿no? o sea vas avanzando y cosas que hacíamos anteriormente ya no vamos a hacer más porque ya tenemos otras formas más digamos ¿no? evolucionadas desde el cielo ¿sí? recuerdo en este momento nada más para completar el comentario de gente que hacía operaciones con las manos y creo que en Brasil particularmente por ahí cirugías todavía hay algunos centros que hacen la parte de cirugía digamos espiritual ¿qué le llaman? o espírita sí hay no no digo que no hay pero eso es una no es digamos la mayoría son algunos pocos centros en el caso de Brasil que hacen y se va a ver que medios de curación son pocos porque porque es una cuestión de manejo de energía que tienes que tener mucha conciencia ¿no? y también de donación de tu energía lo que comentaba ¿no? a veces ¿no? del doctor o la mayoría nos puede perjudicar si hay que tener determinados cuidados el descanso ¿no? la buena alimentación los buenos pensamientos ¿no? el descanso tienes que cuidar porque si no te puede generar un cierto desequilibrio y eso te puede influenciar y te afectar en tu salud tanto mental espiritual cuanto la parte física entonces si hay que tener cuidado ¿no? no es que todo momento estoy en trance a mejor si tu tarea era para esto pues está bien ¿no? pero no es la mayoría de los casos a menos lo que hemos observado ¿no? entonces tiene que ser algo con mucha conciencia con mucho criterio con mucha responsabilidad sobre todo ¿ok? bien entonces una última pregunta no sé si me permita si claro entonces hay un procedimiento de desarrollo de conciencia para poder tener la mejor capacidad de manejar la vida espiritual y ustedes tienen alguna metodología específica para eso bueno o es solamente una postura existencial de buena voluntad no mira metodología se podríamos decir en cuanto a la mediunidad a lo que llamamos el libro de los espíritus en el caso del espiritismo ¿no? si buscan en otros lados también vas a encontrar de otra forma a mejor con otras terminologías ¿no? este entonces ahí lo que pasa es la facultad mediunica ¿no? va mejorando a partir del momento que vas teniendo más equilibrio equilibrio emotivo emocional ¿no? y a la medida que vas modificándote interiormente para ser una persona mejor a cada día el esfuerzo que haces ¿no? esa es la metodología ¿ok? no es moralista es una postura práctica diaria ¿ok? porque a veces confundimos moralismo ¿cómo? moralismo es muy pero que soy una buena persona ¿viene en función de qué? ¿cuáles serían las reglas? ¿las reglas? pero no de alguna manera el libro del evangelio ahí viene por ejemplo lo que pudiera ser un referente ¿es el evangelio? puede ser tu guía ahora pues bueno voy a meter un chuchón o sea como la conciencia ¿no? de que tienes que ser consciente de todo lo que te está rodeando ¿es bueno o malo? estoy haciendo bueno o sea esa práctica ¿no? esa es la práctica de amarte a uno y amar a los demás si tú te amas te cuidas lo que también puedas hacerlo para los demás ¿no? si es que es un también cultural porque por ejemplo si nos ponemos en la postura de la gente consulmana por ejemplo que tienen otras creencias y otros principios que tratan mal a las mujeres por ejemplo es que lo que es un consciente es lo que te venden a ti yo por ejemplo que conozco esa cultura porque voy cada uno por tres yo no veo que traten mal a las mujeres veo igual aquí que tratan mal a las mujeres como allí lo que pasa es que la televisión te da una imagen que luego no tiene nada que ver yo a esa gente cuando he ido habrá de todo pero yo no he visto a ninguno que tratara mal a las mujeres al revés veo como las ayudan están con ellas y todo esto son imágenes que te dan la televisión pero mira por ejemplo las traen no les permiten que muestren su cara por ejemplo ella no no pero es que tiene que ver con esto bueno yo ahí cierro mi intervención mira que es lo que pasa como comentaba la mediunidad no es mala y no es buena el mundo que tú haces de ella es que es bueno o malo así como cualquier otra facultad que tú tienes tú ser un doctor no es bueno no es malo pero si tú vas a hacer cosas para abortar no estás usando no estás usando tu conocimiento si lo haces de una forma incorrecta sin la necesidad ¿me explico? entonces el uso que nosotros damos a nuestras facultades cualquier que sea puede ser buena o mala no la madre es buena o mala no pues es una planta que puede el uso que tú haces de eso es bueno o malo esa es la diferencia entonces se encuentra la mediunidad según el espiritismo la forma digamos práctica de hacerlo es conocer primero por qué la tienes con qué objetivo te la fue dada qué es lo que te sugeren los buenos espíritus que hagan con tu mediunidad te sugeren no te obligan el espiritismo no te obliga a nada y te da una forma digamos sugerida de cómo puedes hacer cómo puedes platicar y cómo la tienes que desarrollar el desarrollar es cómo la voy a controlar es decir si estoy en la calle y se identifica un espíritu que tengo que lo percibí y viene y se pega y tienes que hacer esto no a ver espérame no tengo que hacer nada para ti si tú quieres ser ayudado hay una condición primero que quién no te puede ayudar lo que me pides tampoco puedo entonces necesitas muchísimo te voy a dar una dirección así como daré una dirección a alguien que necesite un hospital igualito te voy a dar una dirección que puede ser una iglesia que puede ser un centro espírita que puede ser un lugar donde sé que la gente puede ayudar o si quieres que yo te ayude yo tengo una excepción el día tal a tal hora entonces con mucho gusto y si quieres quedarte conmigo también hay regras ¿no? también te vas a quedar aquí conmigo pero me voy a acostar me voy a acostar voy a hacer mis actividades mis actividades y tú las vas a respetar ahora hay hermanos que a veces son un poquito más latosos así como a alguien nos da un poco más pero una de las cosas que aprendemos en escritivas es que el medio cuando logra tener conciencia de su mediunidad se propone estudiar etc etc y mejorarse tiene siempre el control una cosa es percibo percibo los pensamientos te veo la otra es dejo que haga lo que quiera me explico entonces el medio siempre tiene el control decimos el medio si vas a una sesión de mediunidad donde grita avienta las cosas golpea fuerte la mesa no a ver eso no tiene nada a ver con el espiritismo tampoco con mediunidad tú estás declarando con que un humano menos esclarecido que tú te estés utilizando para crear desorden no es mediunidad es mediunidad pero no es para esto me explico el medio siempre está en el control y es lo que aprende con el estudio no es nada más el espiritismo pero con el estudio con conciencia con desarrollo y con esfuerzo ¿por qué? porque nada nos ha dado sin nuestro esfuerzo leer y estudiar es una cosa ponerla en práctica es otra totalmente distinta ¿no? entonces de ahí viene el esfuerzo ¿me explico? y si se me hagas esto alguien que tiene esta facultad que tiene que buscar entender por qué la tengo con qué propósito y sobre todo cómo esto me va a ayudar a ser mejor persona ¿no? ayudar a mi propio ¿medio ni canalizar es lo mismo? lo mismo antes decíamos que en Brasil se usaba mucho lo que era la incorporación ¿no? como que ah pero ya hoy día no se usa incorporación se puede usar canalizar o en el espiritismo se dice mucho de psicofonía ¿no? donde vas a hablar un hermano tú vas a veces hay situaciones en donde el espíritu puede que en un dado momento tú prestas tu aparato fonológico para que él pueda hablar ¿no? a veces o a veces ni siquiera esto a veces tú nada más estás recibiendo sus pensamientos sus sentimientos emociones que tú estás traduciendo y cuando ya es más todavía digamos el desarrollador tú estás a un lado a veces no es que lo tendrán en tu cuerpo no por la sintonía estás usando tu aparato físico porque tú lo permitiste ¿ok? pero el medio logra incluso cuando ya es más desarrollado anteciparse a un pensamiento alguna palabra mala o alguna acción que va a hacer el espíritu y lo controla o sea espérame esto no si tú quieres hacer esto entonces ya ¿no? entonces el espíritu sale y ya ¿no? como que ya se comporta porque es controlado o sea no es que voy a hacer todo lo que quiera ¿y el resto de los mortales que no somos médiums o no tenemos esas capacidades ¿cómo podemos? es muy sencillo la única la única forma práctica que tenemos nosotros porque siempre estamos en sintonía eso es muy importante ¿no? por eso que la cuestión de la mediunidad a medida que vamos comprendiendo o de ver nos falta mucho muchas cosas que nos suceden hoy en cuanto a sociedad o no en cuanto a individuos viene porque no comprendemos exactamente esto ¿no? entonces como momento agradezco que todos somos médiums todos estamos en sintonía con otras mentes ¿no? por ejemplo este ¿qué sucede a veces cuando nuestro espíritu protetor o mentor nos está tratando de decir algo ¿no? a través de pensamiento inspiración al sueño pero a veces como somos un poquito necios ¿no? menos yo no le hago caso entonces a ver ¿cómo vamos a ayudar a este fulanito aquí? ni modo hay uniformes a veces a veces en práctica con un amigo o con alguien y te dice alguna cosa y tú como que hace click ¿no? ¿no? ni siquiera te imaginas que en algunas coincidencias o situaciones se aprovechan los espíritus para hacer a veces con que podamos recibir algún tipo de mensaje ¿ok? este otra vez una enfermedad otra vez a veces algunas situaciones que pasamos muy cerquita ¿no? de algo un poco más más lástico como un aviso puede pasar también con una casa por ejemplo tú tienes una casa y de repente pasar un montón de cosas situaciones que te entran ganas de abandonarla y irte a otro sitio pero te gusta el lugar y te gusta la casa pero siempre son cosas una tubería no sé que cada vez una cosa diferente pueden suceder cosas ¿no? creo que tenemos que entender un poquito o sea ¿no? como a veces preguntaba significa que por ejemplo ¿no? ¿puede el espíritu hacer con que la trayectoria de un de un de un navado de un ¿no? cuando alguien dispara ¿puede hacer con que se cambie la trayectoria? no porque existen leyes físicas que no se van a cambiar lo que puede pasar es que te puede inspirar el espíritu que hagas un movimiento si te das cuenta y pasa ¿no? pero una vez que dispara no entonces si alguna cosa se va a romper es porque ¿la han divino? ¿no? ya llegó el momento de que pues ¿no? ya tiene que romperse ¿no? es algo por ejemplo que no puede ser que es cada día una cosa y cuando se arregla te pasa otra y luego otra y luego otra con todo el pirul una buena barrida con pirul no ¿qué es lo que sucede a veces? no es que digamos otra vez un espíritu no puede así como que ah voy a cumplir las cosas ¿no? porque te cambies en lugar de casa o porque te cambies por ejemplo ¿no? existen a veces medios ¿no? que son los medios llamados de efectos físicos ¿no? que todavía ocurren a veces ni siquiera ¿no? nos damos cuenta ahora como espíritu él no tiene como llegar aquí y poner esto para acá para que poder interactuar ¿no? con la materia más densa necesita de una cosa que es un fluido animalizado que nosotros tenemos a veces somos medios que donamos este fluido y no nos damos cuenta a veces lo donamos donde nos acercamos una persona o que esté enferma o que puede que se esté generando algún proceso ¿no? de enfermedad y como somos donadores automáticamente donamos o a veces hasta mismo por la acción de un espíritu sin que nos demos cuenta ¿me explico? entonces ¿qué es lo que pasa a veces en las casas? cuando hay hermanos hay hermanos que no se quieren ir ¿no? que se molestan cuando llegan ¿no? alguien ahí que va a vivir y todo porque es mi casa ¿no? o sea aquí me sentaba yo ¿cómo te vas a sentar? sí o sea entonces se molestan y quieren hacer con qué vayamos entonces puede que de una forma inconsciente estamos estamos donando fluido y ellos entonces a través de este fluido van a actuar en la materia pero de negar que va a romper una tubería es más difícil no digo que no porque no conozco todo nuestra vida pero es más difícil a veces son coincidencias que van pasando en la casa se rompe algo pero me voy y se rompen las tuberías pero lo que sea o la electricidad o cualquier cosa o sea es algo ahora cuando he venido aquí digo por favor que no pase nada me tiro un muchacho y me dice no hay luz digo pero ¿cómo no hay luz? una tontería lo de bueno lo de la luz eso que hay que cambiarlo o sea cada cosa yo de verdad yo digo esta casa la tengo que vender no sé puede que sea a lo mejor no está en la calle está en ti la mente es muy poderosa como ya te inculcaste por eso estaba bailando digo ¿cómo puede ser que cuando me voy de la casa o tengo a alguien que no le no sé este fluido era el que en la antigüedad era el que se hacía ¿cómo se llama esa la masa que hacían antes las sesiones ¿como el ectoplasma? el ectoplasma ¿es eso o qué? el fluido donde nosotros recibimos ¿no? de este fluido cósmico universal ¿no? y la ¿cómo se dice el fluido animalizado? ¿no? porque por la cuestión de la materia ¿no? y entonces el esas almas esos espíritus este se alimentan de eso y pueden como materializarse un poco para hacer movimientos a veces a veces no se materializan pero a través de digamos ¿qué es lo que pasa? o sea es algo como así ¿no? ¿qué es esto? no es esto ¿te das cuenta? yo pensé antes como espíritu como espíritu ahora ¿cómo hago para que esto pueda ser? a través de mi mente mando un comando a mi perispíritu mi perispíritu que está en contacto con la materia ejecuta y mi cuerpo obedece ¿no? si no tuviera el cuerpo no lograría hacerlo aunque lo quisiera ¿no? ahora el espíritu desencarnado para que pueda hacer esto necesita de este fluido o este ectoplasma que a veces no vemos porque es muy sutil ¿no? entonces ¿qué es lo que hace? toma de uno que pueda donarlo ¿no? así nada más toma y no son todos ¿por qué? porque tiene que tener determinado conocimiento ¿no? ahí viene la parte del intelecto entonces ¿ya sabe cómo? sé que tú puedes donar toma un poquito de tu fluido voy a impregnar esto con este fluido no lo veo y a través del pensamiento del espíritu actúa sobre el fluido y eso se mueve ¿ok? así así sucede pero si no hay ahí digamos o sea no puede tomar de otro lado quien esté donando el fluido no ocurre efectos físicos lo mismo de la materialización lo mismo sería como sentir alguien que nos aprieta y no hay nadie no hay nadie hacen algo así pero ahí es más de perispíritu a perispíritu es un poquito diferente no es relacionado con el fluido entonces el mejor control por lo que estoy entendiendo para interactuar con ese mundo del espíritu son nuestros pensamientos todo lo que estamos pensando constantemente abre puertas o cierra puertas porque yo ya antes de venir pensé eso a que se quiera sin luz entonces ¿cómo yo ¿cómo identifico qué es mi pensamiento qué soy yo qué es lo que viene el espíritu qué es lo que cómo empiezan a desinfrar mira esto es el mío bueno es una buena pregunta mira parte o mucho tiene que ver con el autoanálisis que hagamos nosotros mismos ¿ok? cuando el autoanálisis porque cuando nosotros hablamos un poquito ¿no? de la mediunidad ¿no? o de la psicografía como sea si tú haces si tú haces un autoanálisis vas identificando qué cosas son tuyas y qué cosas no ¿no? o mismo el día un día ¿no? a veces vienen cosas así ¿no? y tú si analizas un poquito sé que esto no podría ser venido de mi mente ¿por qué? porque la forma como se da ¿no? que las situaciones que a veces suceden nos identificamos que no es nuestro y a veces se confunde tanto que no logramos ¿me explico? o sea es cuestión de conocer a uno mismo conocer tus sentimientos tus pensamientos ¿no? sobre todo cuando es media hay una cosa que se llama animismo o de anima ¿no? o sea que todo medio tiene en mayor o menor grado ¿no? y hay situaciones en donde cuando la persona trae la cuestión de la mediunidad pero todavía tiene cuestiones de sus vidas anteriores ¿no? que necesita como que poner en orden ¿no? hay muchas situaciones en donde la medio ¿no? el medio lo que está comunicando y ahí tiene que ver un poco como que si fuese una especie de una hipnosis ¿no? porque no deja de ser un trance entonces en este caso lo que está pasando es que está aquí viviendo situaciones de otras vidas ¿no? que está todavía en su subconsciente y que necesita sacarlo entonces como todavía tiene esto está como si fuera una especie de un trance medio único y como si estuviera hablando con un otro espíritu ¿ok? ¿cómo vas a hacer para identificar esto? a veces el que está hablando identifica y a veces no identifica pero es un proceso a través del cual es necesario que pueda sacar esas cosas sería como una sesión de penales ¿no? ¿qué es lo que pasa en el espiritismo? el espiritismo como tal no hace la sesión digamos de regresión o cosas así ¿no? porque no tiene digamos conocimiento técnico o científico o lo que sea para hacerlo ¿no? entonces no se propone esto pero hay médicos espíritas psiquiatras psicólogos o médicos ¿no? o sea como sea que en determinadas situaciones recogen a la hipnosis ¿no? en determinadas situaciones cuando buscan por los medios normales digamos por la mano así ¿no? ayudar pero no logran en este caso entonces de acuerdo con un acuerdo con el paciente buscan una regresión tratando de identificar la causa ¿por qué? ¿no? entonces como ya comenté varias veces en otras situaciones que escuchó en una constancia teníamos una madre que tenía un hijo no sé 6-7 años algo así que lo quería mucho ¿no? los dos se amaban mucho y después nació un otro pero este otro le daba como quien ni siquiera quería ¿no? dar el pecho y a veces tenía voluntad de aventarlo por la vivía aquel que piso 8 o algo así ¿no? pero algo muy fuerte entonces esto claro pues imagínate una madre ¿no? con ese tipo por el sentimiento pues la verdad ¿qué me está pasando? ¿estoy loco? ¿qué no? ¿qué no? fue buscar ayuda trataron buscar cuando vio que no se podía recogieron a la hipnosis entonces ahí fue cuando identificaron que ella y en una otra reencarnación creo que dos reencarnaciones anteriores vivía en en provincia llegó el muchacho ¿no? Don Juan la conquistó ella se embarazó ¿no? él hacía votos de que se va a casar todo cuando se embarazó le fue a comentar simplemente él la dejó y desapareció en la que entonces el papá las costumbres eran muy ¿no? muy duras la aventura de la casa fue a vivir ¿no? en un antro prostituyéndose en un molero de sífilis ¿no? intentaron después ¿no? reencontraron intentaron nuevamente hacer con que se pudieran arreglar las cosas no fue posible entonces hicieron una planeación de su reencarnación de los dos ¿no? nada más que el muchachito que estaba ahí no tenía nada que ver con la bronca pero se propuso venir para ayudarlos fíjate ¿no? entonces digo ok vete vas se van a encontrar yo me voy después me voy a nacer y después va a venir el muchachito entonces ya cuando lograron identificar la situación no es que esto cambió de un momento a otro pero ella por ya comprender y aceptar porque podría ser que no aceptaba porque tenía una otra orientación religiosa ¿no? a veces pasa de que no acepta entonces ya como comprendió aceptó ya le fue más fácil empezar a trabajar y aceptar y amar el hijo empezó a trabajar en esto y con la ayuda del otro muchacho también ¿no? pues entonces o sea en esas situaciones en el caso del espiritismo ayuda ¿y cuántas otras situaciones que existen en donde no se tiene este grado de comprensión y seguimos todavía sufriendo ¿no? o sea porque a veces no es que la fuera a aventar ¿no? al niño pero imagínate cómo sería la relación durante todo a lo largo de la vida de no aceptar un hijo o de una forma intuitiva ¿no? porque venimos con esto tener esa sensación de alguien que es tuyo y que no lo ama y tiene ganas de matarlo ¿no? o sea entonces ahí viene un poco toda esa cuestión y a veces o la hipnosis o la propia mediunidad nos ayuda a comprender todo esto ¿no? pero no hay una forma que dice así ah voy a usar esto cuando esto lo voy a identificar no tú tienes que analizar tienes que conocerte ¿no? para que puedas identificar qué es tuyo y qué no es y lo que es bueno y lo que no es entonces esta capacidad de mediunidad todos la tenemos estoy entendiendo entonces que es una de las facultades del alma así es y nos va a platicar también de otras facultades o capacidades del alma el alma como tal lo que sucede bueno en cuanto a la mediunidad es esta capacidad que tenemos ¿no? de conectarnos con otras mentes de influenciar y ser influenciados el medio como llamamos ostensivo que nosotros normalmente conocemos como medio ¿no? como Chico Xavier o otros ¿no? que aquí existen que trae esto mucho más de una forma nosotros decimos de forma ostensiva ¿no? en donde que si vemos ¿no? que el hermano pues puede percibir a los espíritus estando en el cuerpo físico puede hablar puede comunicarse ¿no? y cosas por el estilo entonces esto es lo que nosotros llamamos normalmente de medios pero medios somos todos ¿por qué? porque todos somos espíritus ¿no? somos espíritus y estamos en constante sintonía nada más que no lo percibimos a veces ¿no? pero estamos en constante sintonía ¿ok? en muchos casos que vemos de muchas situaciones que todavía tenemos tienen que ver con nuestras vidas anteriores que ahora ven el momento del reyjuz y el momento de arreglar las cosas y es donde ahí sufrimos ¿no? Julio usted habló hace rato en relación a la justicia divina eso quiere decir que lo que hacemos mal no necesariamente lo tenemos que parar en nuestra vida sino en nuestras vidas y a veces el mal está a favor está trabajando por orden del bien ¿no? para poder hacer justicia en alguien que cometió un error o que cometió un ilícito o que se portó mal en relación a su conciencia ¿no? por ejemplo de que sabes que este individuo va a encarnar en tal tal situación se le viene la noche se le viene el mal etcétera lo atacan lo adreven ¿ahí estaría pagando los noticias en nuestra vida o cómo es la dinámica? sí bueno mira pues se ve de todo ¿no? porque ¿cuántas formas de pecado hay? pues quién sabe ¿no? lo que hoy es por ejemplo ¿no? un caso en donde había una una de las digamos actividades que hacía Chico Xavier que era lo que más le gustaba que era poder recibir a través de la psicografía ¿no? mensajes sobre todo de hijos o hijas ¿no? que ya habían desencarnado y que las mamás estaban ahí sufriendo hay una película que se llama Las mamás de Chico Xavier ¿no? que está muy 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 bonita ¿no? entonces las mamás de Chico Xavier o las entonces la un caso donde relata se ve el niño era un niño maravilloso ¿no? vivió allá en San Pablo en Estudam ¿no? con su grado de violencia ¿no? entonces estaba en el coche el papá la mamá y el niño ¿no? entonces llegan y asaltan el carro ¿no? la mano armada baja la mamá el papá y el niño cuando se va a bajar se queda atascado con el cinturón de seguridad y los asaltantes imagínate al lado de mí el niño se murió en una situación y decimos no es que no sea grave que no sea algo ¿no? feo ¿sí? pero se quedaron los papás ¿no? ahí imagínate con la culpa ¿cómo no mi hijo cómo ha sufrido? ¿cómo debería haber tener sufrido? ¿qué situación más terrible? y bla 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 ¿no? bueno con el chico Xavier él no hablaba directamente con las mamás llegaba las mamás se sentaban ahí y ella estaba así con la región y eso ya cuando terminaba empezaba a leer no decía que era para el chico ¿no? empezaba a leer lo que había el espíritu y al momento que empezaba a leer salían las informaciones y automáticamente la mamás sabía ¿no? porque eran cosas que entonces cuando vino decía no se preocupen estoy bien ¿no? estoy muy bien aquí estoy con la bolita bla 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 y esto era necesario suceder ¿por qué? porque en la época del imperio romano ¿qué es lo que hacían con los cristianos? los ataban y los salía jalando y él era uno de esos soldados que le gustaba hacer este tipo de cosas entonces ¿no? así sucedió a medida que vamos avanzando evolucionando estas cosas van a ser menores ¿por qué? porque los que van a estar encarnados aquí ya vienen un poquito mejor ya no van a necesitar de situaciones como estas ¿por qué? porque ya están en un otro grado de evolución ya esos digamos esas deudas más pesadas ya ¿no? ya saldaron y viene con un otro propósito ¿no? o sea viene ya en una situación en donde vamos a estar más propensos direccionados al bien do que al mal no significa que el mal no va a existir pero nada más no va a existir con estos grados de violencia o de tragedia o lo que sea como lo tenemos hoy día ¿me explico? y por ejemplo si una persona hace un mal y en vida evoluciona lo que sea y lo reconoce y lo siente en la en lo va luego a a a pasarle en esa vida mismo o en otra depende porque olvídate ¿qué es lo que digo Jesús? se viene a hacer tu oferenda y trae algo contra tu hermano deja tu oferenda regresate arrégate y después venga ¿qué quiere decir? tenemos que hacer reparaciones ¿me explico? o sea la única forma que yo tengo de quitar o de saldar mis deudas ¿no? es hacer el bien sin importar aquí y fatalmente lo que va a suceder que por una cuestión de sintonía yo me voy a volver a encontrar con mi hermano que traigo algo por arreglar si ya he logrado desarrollarme al punto de perdonar y de hacer el bien y de aceptarlo como es entonces ¿no? a lo mejor no voy a tener que sufrir ¿no? a lo mejor si tenía que ¿no? ser acasado por un coche a lo mejor nada más ¿no? me voy a acidentar pero me voy a pegar una pierna ¿no? sí o sea entonces la única manera que tenemos de liberarnos ¿no? de estas cosas más lásticas es mejorándonos buscando hacer todo el bien que podamos y perdonar es la única forma no hay otra entonces si podemos disminuir nuestra deuda pero fíjate que de repente se ve algo algo contrario de repente te encuentras gente que tú los ves o esa percepción tienen que son los santos y de repente desaparecen ¿los santos? ¿cómo? son muy buenos buenas personas muy apegadas a la religión y de repente desaparecen ¿qué es eso? ¿regresan a la parte espiritual? o sea se desencarnan o sea se mueren pues qué bueno o sea no, no lo que quieres hacer bueno como decimos a veces era muy buena persona ¿no? ¿y cómo se va? a ver si tú amas a tu hermano ¿no? de verdad que es que siga aquí en este mundo con progresión con violencia con ¿no? qué bueno que ya lograste pues vete ¿no? no se olvide de que siga aquí pero es que no lo que pasa es que seguimos todavía con nuestro pensamiento en la materia y con los animales por ejemplo yo tengo una mascota y algún día se va y tengo una colisión muy fuerte me la voy a volver a encontrar en algún plano o algo puede que sí ahí digamos hay ciertas ¿qué es lo que tenemos que entender un poquito? no sé exactamente cómo hay incluso hay libros que hablan del alma de los animales y cosas así ¿no? y hay que decir que alguna otra cuestión en el libro de los espíritus pero una cosa que tenemos que entender y viene el tema de la lógica ¿no? es nosotros vamos evolucionando significa que también ya fuimos animales así así ¿no? ok y vamos logrando el progreso ¿cómo creen ustedes que puede determinado espíritu o principio inteligente avanzar y de un momento a otro hablar o en un momento empezar a desarrollar ¿no? o sea una cosa es un aparato físico que hace en medio de manifestación el otro lo que está en su psiquismo que protege un animal mejor no tenga pero imagínate alguien o un animal que está contigo buena parte del tiempo escuchándote hablar ¿no? entonces va desarrollando determinados progresos aunque a nuestros ojos a lo mejor no percibamos cuando desencarna no puede perder el progreso que ya has logrado ¿me explico? entonces seguramente debe de mantener una cierta individualidad creo ¿no? eso ya es interpretación mía ¿no? entonces me imagino que debe de mantener una cierta individualidad a razón del progreso que ya has logrado otros animales a lo mejor regresan un gran todo no sé ¿no? pero entonces ¿puede? no digo que no no puede afirmarte pero me imagino que sí en ese sentido ¿puedes hablar de los escritos físicos ¿cómo se llega ahí o cuando alguien es se llega ahí pero con mucho trabajo muchísimo trabajo bueno espíritus crísticos son espíritus por ejemplo como Jesús ¿no? en este grado de evolución además de ser puros ya son ya son puro 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 ¿no? o sea lo que pasa hay dos libros que hablan un poquito de esto ¿no? uno que se llama los exilados o los desterrados de capela ¿no sabe? desterrados 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 de capela de capela y hay un otro que es Emmanuel que se llama hacia la luz ¿no? donde más o menos nos comenta un poco y en estos libros sobre todo de Emmanuel ¿no? habla exactamente de los espíritus crísticos que es una categoría o una escala o como sea ¿no? de espíritus que ya llegaron a este grado ¿no? pero lo que comenta Emmanuel nada más para que tengamos una idea ¿no? cuando luego llegara a este grado a partir de este momento empieza una nueva fase de desarrollo ¿no? ahora son ya espíritus tan tan desarrollados que ellos son como que los ejecutores de Dios en la construcción de los mundos y del universo ¿ok? entonces lo que pasa es que por ejemplo ¿no? ¿por qué Jesús? porque Jesús según digamos el espiritismo ve a un espíritu en el libro este ¿no? que comenta este de Emmanuel que hace la luz los planetas de los mundos en los cuales Jesús se desarrolló ya no existen ¿qué significa? que es un espíritu que tiene mucho entonces ¿entonces para llegar a ese estado crístico o sea eso va después de estar aquí se va y aquí y en otros mundos ¿no? y lo que pasa es que nosotros consciente e inconscientemente siempre estamos digamos siendo aprovechados por Dios para el avance o la evolución siempre consciente e inconscientemente entonces se va desarrollando llega un momento que a medida que vas avanzando se va desarrollando cuanto más se desarrollas más responsabilidad vas a recibir ¿no? por eso es que él decía pues yo el padre somos uno no quiero fuera Dios sino que de acuerdo a su grado de evolución tenía una sintonía perfecta con el creador o tenía ¿no? entonces ese es un espíritu crístico y hay varios en nuestra galaxia por ejemplo son varios espíritus crísticos ¿no? y según cuenta ahí ¿no? las que nada más creo que por tres veces se acercó más digamos Jesús al planeta ¿no? una fue cuando en la formación bueno ya después cuando vinieron estos que son los destejados de Capela porque ¿qué es lo que pasa? ¿no? ¿cómo vas a hacer? ¿no? lo que nos comenta los espíritus es si nosotros ahorita ¿no? el planeta va avanzando va evolucionando tanto desde el punto de vista geológico todo este tipo de cosas ¿no? cuanto desde el punto de vista del propio desafuente del clave moral y también los planetas a medida que van evolucionando van subiendo en la categoría de los mundos ¿no? entonces ya ha llegado el momento en donde nosotros estamos ahorita exactamente en un periodo de transición en donde si logramos ¿no? como humanidad en el sentido de que no hagamos más guerras ¿no? que hay unos que tienen la mano para apetujar un botón ¿no? no va a ser ni una cosa ni una tontería así vamos a lograr pasar a ser un planeta debe de ser de pruebas y expiaciones ¿no? a un planeta de transición en donde los que van a estar veniendo ya van a llegar más propensos al bien ahora los que todavía siguen tratando de hacer las cosas normal o que ya no van a estar más en sintonía con este planeta ¿a dónde van? a otros mundos más bajos van a llegar más adelantados van a reencarnar ahí y por ser más adelantados intelectualmente van a ayudar a que este planeta se desarrolle entonces cuando vinieron los destejados de Capela que entonces en aquel entonces su planeta estaba exactamente en periodos de transición como no se adaptaron o no lograron a ver ¿a dónde van? entonces lo que hizo Jesús es bueno vengo para acá los voy a recibir ¿no? voy a estar con ustedes digo yo pues con la mente voy a estar con ustedes cuando llegue el momento por eso que vino entonces estos espíritus llegaron ¿por qué que vemos ¿no? muchos este como que vestigios señales de otras civilizaciones más desarrolladas porque llegaron esos espíritus ¿no? muchos lograron regresar y muchos estamos aquí todavía ¿no? a uno como que batallando entonces Jesús como es un espíritu que tiene digamos ya ¿no? digamos este grado de desarrollo recibe la tarea de hacer con que el planeta tierra pueda desarrollarse y también los que estamos aquí por eso ¿qué que digo? ninguna de mis ovejas se va a perder ninguna de mis ovejas que con su ni con su el padre se van a perder ¿no? entonces es el gobernador espiritual de este planeta ¿no? y así como otros planetas hay hay otros espíritus crísticos ¿no? que se encargan de de construir planetas venga de que la cosa es un poquito ¿no? construir planetas forman planetas crean las condiciones ¿cómo? a través de su mente ¿no? nosotros queríamos constantemente nada más que no tenemos conciencia queríamos constantemente a través del pensamiento ¿no? ¿por qué? ah nada más estaba aquí estaba ¿por qué? volviendo a la pregunta de los espíritus crísticos ¿así como existe el nivel evolutivo en este lado positivo también no puede haber en el negativo que el pensado ¿no? no la vida no camina hacia atrás ¿no? imagina este del lado evolucionado espiritualmente positivo si también lo hay no lo que pasa es que mira hay a veces hermanos que se desarrollan más intelectualmente ¿no? en cuanto a conocimiento intelectual por ejemplo hay hermanos que dominan perfectamente el magnetismo ¿no? hay hermanos que intelectualmente sí te pueden negar y te pueden dominar ¿no? si permite la espiritualidad si tú no mereces o no buscaste no lo vas a tener pero si ellos tienen esta capacidad lo que a veces dicen es que me implantaron un chip sí implantaron un chip efectivamente y te controlan remotamente a distancia pero ¿por qué? porque tú dejaste que eso sucediera ¿no? y el problema hay intentos ¿no? sí hay tiempo entonces ¿qué es lo que pasa? son muy desarrollados intelectualmente pero el progreso que lograron no regresa yo estoy utilizando mal bueno va a venir un momento donde dice ya ahora ya es hora ¿no? quieras o no quieras ya entonces lo que pasa es que también Dios ¿no? nos da N oportunidades pero existe la ley de progreso todo evoluciona entonces llega un momento que aunque tú no quieras a ver ahora ya no tienes más lembras o lembras sí ¿no? entonces ahí pero ya son situaciones mucho más claro que vas a sufrir ¿no? más pero ya llega y que no llega no llega ¿ok? no hay como no llegar entonces la vida no regresa no caminas atrás ¿me explico? o sea siempre estás adelante entonces ¿hay bien y mal? sí siempre hay digamos ¿no? esta cosa que decimos de equilibrio del universo no o sea Dios no va a crear el mal para poder equilibrar el universo si no no sería no sería Dios si hubiera una otra fuerza tal cual no sería el único ¿no? nuestra creencia en el sentido de que por nuestro propio desarrollo por nuestra propia digamos naturaleza en ese sentido todavía creemos más en el mal que en el bien por nuestro desarrollo ¿no? en el que vamos avanzando vamos aprendiendo a confiar más en el bien que en el mal esta concepción del infierno y el demonio y todo eso entonces no está sí pero había una otra pregunta aquí yo tengo una pregunta para mí es que me he acordado ahora y no quiero que se me vaya porque es una importancia desde hace muchos años yo tenía tablado hace un montón de años como si fuera como si esto fuera un planeta que existe la dualidad existe sentimientos y cosas que me estoy acordando ahora entonces no sé por qué me pasó un accidente yo tuve un accidente y sentí una cosa para explicarlo mejor de una forma más clara nosotros somos las experiencias de Dios para que Él sepa lo que se siente y lo que no se siente en la dualidad en el amor en cosas así no 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 entonces Él como sabe si una cosa es buena o mala o como sabe si no lo ha vivido por parte de nosotros mismos bueno no sabería decirte porque no tengo este pero lo que sí según mi razonamiento lo que es en ello de todo no somos juguetes no es que seamos juguetes pero es como si estuviéramos todos conectados y si yo por ejemplo soy una digamos que soy un padre o lo que sea y estamos todos conectados yo sé del planeta Tierra cómo funciona y todo porque yo capto no es que sea un juguete para mí no es un juguete bueno pero Él como sabe realmente todo esto como ¿por qué es Dios? no perdón a ver no 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 a ver entonces somos parte de Dios nosotros cuando decimos nosotros somos hijos de Dios ¿ok? Dios podría existir sin que nosotros existiéramos ¿sí? sí sí entonces no es como por ejemplo lo que voy a hacer no es como una matrix no funciona digamos en relación a Dios tampoco sé ¿no? porque se supera lo que voy a hacer no lo que existe son leyes y una de las leyes de causa y efecto lo que Dios crió son las leyes ¿no? no es que no es que no me entiende porque es una cosa que es muy difícil de explicarla no sí lo que pasa es que bueno yo puedo es que Dios para Dios no hay bueno ni malo Él es un centro es un equilibrio total es que no está hablando ni de bueno ni de malo sí porque tú dices que como Él sabe que es bueno y que es malo no, no, no es eso es que es algo que yo estaba segura porque sí cuando era pequeña ahora ya lo perdí y me estaba intentando acordar o sea cuando hay un sentimiento ese sentimiento ese sentimiento lo sé porque ha habido un sentimiento muy muy fuerte ¿sabes? yo he tenido cosas que me han sido muy muy fuertes entonces ese sentimiento era como que que lo que sea lo captaba o sea sabía que era así ese sentimiento es como si yo estuviera en otro planeta y en ese planeta no hay dualidad ¿vale? cuando un planeta viene aquí y ve como alguien llora o como alguien se ríe lo ve como algo extraño ¿no? pero este ser bueno digamos el padre ¿vale? en este planeta que es un planeta de aprendizaje es como yo veo las cosas ¿eh? igual me equivoco pero yo os hago como lo siento estamos aquí y todos estos sentimientos es como él los vive por nosotros por parte nuestro y yo eso te lo digo que aunque ya sé que de esto pero es algo que yo siempre lo creía así de no va he visto que has estado mencionando ley causa-efecto ¿qué tanto el espiritismo está relacionado con lo del equivalión supongo que que ¿sabes? a ver lo que pasa las siete leyes de ritmo etcétera sí lo que pasa es que el conocimiento nos ha ha sido dado siempre ¿no? en distintas épocas a través de distintas personas civilizaciones el conocimiento siempre nos ha sido dado no significa que el espiritismo es el último o cosa polistiva ¿no? o sea nos trae una serie de información nos trae más conocimiento pero tampoco se va a detener ahí entonces muchas de las cosas que hay así como las religiones se vas a tomar o filosofías siempre vas a encontrar cosas buenas y cosas que mejor o no comprendemos o no aceptamos pero siempre tiene cosas buenas entonces lo que tenemos que aprender es lo que esto tiene de bueno lo que esto tiene de lógico lo que esto me ayuda es el mejor lo que esto me ayuda a ayudar ¿no? independiente de donde venga ¿me explico? miudora enfocados a la hipnosis para cómo aplico el espiritismo a la hipnosis porque al momento va a haber muchos seres que se deben presentar a mí me gustaría enfocar esa parte porque es el trabajo es decir ¿cómo identifico si esa persona o ese es el que se debe presentar ahí me dice ser fulanito de tal ¿cómo se dice de verdad? ¿cómo sé que no está jugando conmigo? ¿cómo se cree? ¿cuál es la ahí? bueno creo que eso se debe ahí es así la cuestión de la hipnosis ¿no? ese es un punto de vista mío ¿no? o sea no es ¿cómo yo veo? yo veo como digamos no sé si una alternativa ¿no? o una rama de la medicina o lo que quieras de la psiquiatría que puede servir para que podamos ayudar ¿no? así como un doctor un psiquiatra un psicólogo lo que sea ¿no? va a buscar aprender desarrollar para que pueda ayudar ¿ok? así como cualquier otra actividad ¿no? humana en ese sentido entonces esa es una parte no significa que necesariamente cuando alguien esté manejando trabajando la hipnosis tiene que haber comunicación de espíritus esa es otra cosa puede que dé puede que no dé o no sé si ustedes me comentan que no que perciben que siempre hay ¿no? ¿qué es lo que sucede con el tema de la un poco y no con la mediunidad pero un poquito antes ¿no? todo lo que nosotros tenemos hecho todo sin excepción todo está en nuestra mente todo ¿no? qué significa cuando nosotros tenemos a veces alguna situación un trauma ¿no? algo que a veces no sabemos por dónde viene puede que la hipnosis sí logramos identificar y logramos como que transceder ¿no? esa situación ¿ok? ¿por qué? porque mejor cuando tú vas a recoger a esos registros si lo haces de una forma correcta puedes identificar ¿no? y a veces el simple hecho de que tú identificas puede que con eso sea suficiente que mejores puede que en este momento ¿no? en la hipnosis vea y se dé digamos el click en donde ya ya logras digamos hacer el cambio ¿ok? puede que a veces no ¿por qué? porque a veces tú necesitas a partir de este momento que puedes identificar cómo vas a trabajar para mejorar ¿no? cómo vas a trabajar ¿ok? ahora todas nuestras actividades que nosotros hacemos ¿no? siempre contamos con la asistencia de los espíritus siempre sin excepción en el trabajo ¿no? cualquier que sea tu trabajo vamos a contar con la asistencia de los humanos espíritus depende de nosotros si vamos a contar con los buenos ¿no? con los no tan buenos ¿no? pues ahí también entra lo que estamos buscando lo que estamos haciendo porque lo estamos haciendo y todo lo demás ¿ok? siempre vamos a contar ¿no? y si tenemos ahí la cuestión ¿no? porque a veces puede que el paciente lo que esté viendo como que está viviendo una otra situación que se dio en otro momento ¿no? por ejemplo nosotros cuando estamos allá que estamos hablando con un hermano preguntamos a veces ¿dónde estás? ¿qué fue lo que te pasó al espíritu ¿no? y a veces está en la situación de un accidente a veces está perdido en una cueva ¿no? ahí que estaba huyendo y se quedó y se murió ¿no? a veces está en un hospital que estaba enfermo a veces está en su casa a veces cuando es una cuestión de suicidio está como reviviendo ¿no? el suicidio ¿ok? y no describe en dónde está ¿por qué? porque eso está en la mente entonces cuando a veces en una situación de hipnose de regresión ¿qué es lo que va a vivir? es como si yo ahorita ¿no? me vuelve y empiezo a a recordar ¿no? a acordarme mis recuerdos de alguna situación que viví en Brasil hace 20 años ¿no? ¿qué es lo que dicen los espíritus? nosotros estamos en dónde está nuestro pensamiento en nuestra mente en este momento por eso que no existe pasado futuro ¿entonces? entonces cuando estás en una situación de hipnose estás regresando y ahí vas a vivir y vas a ver situaciones ¿no? que están en tus registros ¿me explico? muchas veces en situaciones en donde nos ha permitido acceder o no depende si eso nos va a ser útil o no ¿no? cuando estamos haciendo bien las cosas ¿no? y si tengo ahí o yo o alguien que tenga la digamos la mediunidad va a haber hermanos en el plan espiritual que pueden ser hermanos de luz como mentores o protectores como podría ser también un obsesor porque no sabemos ¿no? si traigo una situación en donde vengo con dos o más hermanos que en alguna otra reencarnación no tuvimos algo bien y que quedamos ahí con esto pendiente ahorita me está influenciando y todos tenemos ¿no? sin excepción todos por nuestro grado de evolución así nos dicen los espíritus ¿no? entonces ¿qué es lo que va a pasar? además de ver a mejorar mi protector o mi mentor que está ahí tratando de ayudarme ¿ok? puedo que vea también a tus hermanos ¿o no? ¿me explico? entonces la primera cosa que nos recomienda Kardec ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿no? ¿qué es lo que nos está recomendando? ¿qué intención tiene? si viene direccionado el bien siempre el bien y no hay contradicción entonces parece que podemos confiar es así podemos confiar no es que me mostraré todo lleno de luz ¿no? porque sabemos que nos puede engañar entonces con el tiempo vamos viendo si efectivamente podemos confiar o no ¿ok? la otra cosa también que nos siempre nos comenta debe de existir un motivo útil ¿por qué? porque los buenos espíritus no pierden tiempo no van a donde no sean cosas serias ¿cómo crees que un buen espíritu se va a dedicar a a un medio que nada más engaña no va no va simplemente no va entonces esa es otra cosa uno bueno si estamos haciendo bien entonces vamos yendo va a haber situaciones lo mismo pasó por ejemplo con Chico Xavier que tuve algunas situaciones en donde ¿no? después cuando empezó a analizar digo no es que esto aquí no está bien lo que escribí y se fue a quejar con su mentor ¿no? con el hermano y digo ¿cómo dejaste que esto sucediera? entonces le dije bueno bueno eso es para que tú aprendas que no te dejes fascinar para que entiendas ¿no? que no es porque hay espíritu es bueno ¿no? entonces ¿cómo? es cuidado es conocimiento es analizar evaluar ¿no? cuando son hermanos de digamos un poco más de baja vibración normalmente o más digamos se podría llamar no sé si de grosero pero bueno claro que la vibración tú lo vas a sentir así como si le diga alguien eso le llegó bien cargado ¿no? eso le llegó como que pesado ¿no? o sea nos aventamos en un ambiente más pesado sentimos la energía es igual vamos a sentir la energía ¿no? y es práctica no hay otra forma es una forma de identificar ¿cómo que sientas tú cuando usted lo pones en el video a ese ser que está ahí es una forma ¿no? ¿hay algún cuestionamiento que le pueda hacer? la manera de hablar también la manera de hablar prefiero por decir hacerle alguna pregunta que no sepa contestar no sé no no hay que ponerlos a prueba porque esto es riesgoso ¿por qué? porque puede ser alguien o un hermano que sin traer mucho conocimiento no sabemos y te contesta cinco preguntas ¡ah! eso es bueno y nada más no hay me explico entonces es lo que dice es ¿cómo? ¿qué estamos haciendo? ¿cómo está ayudando? ¿con qué propósito está? pero práctico y efectivo ¿no? o sea es un poquito complicado pero no hay una forma mágica ¿no? ¿hay algún tipo de pregunta básica que normalmente se les haga? digo pero ya preguntando no ¿qué haces con padres? no simplemente de que quieres ir a la luz o a lo mejor o sea no no cuando es un espíritu bueno ¿no? cuando es un hermano que a veces ¿no? trae una situación con el encarnado ¿no? lo que está ahí y se manifiesta tú lo vas a decir ¿no? es que esto en otro lado me hizo A B C D ahora me toca es mi turno y lo voy a ¿no? ok o sea es así ahora uno no es nada más que está ahí pues ¿qué onda? ¿por qué está? y no pasando y me gustó sí o sea que puede ver está ahí todo pero entonces no existe una forma mágica ¿me explico? algunas cosas son muy fáciles ¿no? si hay un hermano que viene ¿no? no se va a cosas por el estilo claro a veces de lejos ya percibimos que viene ¿no? pero a veces no es así a veces viene ¿no? muy bonito bla 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 y vemos que sus intenciones con el tiempo no son las más nobles puede ser así ¿no? es mucha observación mucha conciencia no dejarse engañar ¿no? por palabras bonitas por cosas del estilo ¿no? a mejor cuando se dice que es A, B o C tal vez sea por una necesidad de nuestra de que sea fulanito ¿no? pero por el regular en la mayoría de los casos ni siquiera dan nombre ¿por qué? porque lo que sí importa es que tenemos que analizar es el contenido de su mensaje o de lo que nos está proponiendo ¿no? una pregunta he sabido de espíritus que tienen mucho a mucha fuerza ¿verdad? en este caso negativos o de vibración baja que en ocasiones pueden engañarte y te hacen sentir que sí se fueron a la luz ¿qué tendríamos que hacer como para validar que realmente esté hay que en la parte de la hipnosis tendríamos que hacer otra hipnosis o ¿qué nos recomendarías? mira si tú no ves el espíritu si no tienes un medio en que ver el espíritu a lo mejor no es un espíritu es la propia situación de la persona ¿me explico? es donde está como que reviviendo ¿no? su respuesta y es la forma de que pueda transcender a esta situación en particular ¿ok? ¿no? porque si no ves efectivamente no digo que no 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 significa que es mejor no sea pero es como nosotros ¿no? que estamos ahí en el centro espíritu también decimos bueno ¿no? y ahí no sabemos de decir a veces es ellos nos dicen no es que ah ya veo una luz ¿no? y a veces no dicen que veo una luz nada más que sí ve ah veo que hay unos que están de blanco pero no dicen que vea la luz así no o sea varía mucho ¿no? nosotros tampoco tenemos como asegurada de que si se fuera a la luz ¿no? estamos suponiendo de que por todo lo que estamos haciendo si están viendo la luz pero no podemos decir nos voy a afirmar abajo ¿no? sería mucha esa confianza esa confianza esa confianza ¿no? por la forma como nos hacemos como nos estamos entonces y por varias situaciones pero no significa que necesariamente no hay como digamos ¿no? por eso que es mucho cuidado y mucha conciencia ¿no? puede uno presentar y decir ah soy un ser de luz y que no lo sea ¿no? porque he escuchado que se da ¿no? me pregunta ¿cómo es con malas otra frecuencia se hace presentar como luz o la otra persona lo logra percibir como luz si no está vibrando en luz bueno lo que pasa es que mira la como te voy a explicar nosotros ¿no? ahorita digamos si uno se enoja por una situación cualquiera ¿no? y a mejor se quiere ¿no? ir con con la otra persona y ¿no? y ir ¿no? a una estación más complicada en este momento vamos a estar vibrando de forma muy diferente o hasta la misma oscura ¿no? hasta la misma oscura y a mejor por el regular si tenemos determinada luz ¿no? entonces puede que sea un hermano que si ya logró determinados desacuerdos intelectualmente que tenga esta capacidad ¿no? de engañarse una de las formas por ejemplo ¿no? que este que creo que fue en una conferencia o en algún libro no me acuerdo bien que decía cuando iba ¿no? a las zonas digamos umbralinas ¿no? los espíritus más de luz pues lo que hace es que van bajando su vibración ¿no? y una de las formas era en la mirada ¿no? entonces como que buscaban no dejar con que los hermanos de este lugar ¿no? digamos ¿no? estaban dedicados al mal los miraban directamente en los ojos porque ahí se podía identificar ¿no? así más fácilmente ¿no? entonces ellos como que buscaban tantas cosas que por ejemplo ¿no? ellos en la ciudad que estaban digamos en esta ciudad del pecado como sea ¿no? en esta zona es una ciudad lo que nosotros vemos en nuestro mundo material es una cuerpo imperfeita de lo que pasa en el mundo espiritual ¿no? entonces en esta ciudad que ellos tenían que ir cuando tú pasabas por el digamos portón ¿no? ahí si fueras un espíritu de luz de determinada vibración sonaba una alarma una alarma para que todos ya se posean en posición de defensa de la ciudad dedicada en este caso al mar ¿no? entonces o sea una es ok ves que tienes luz a lo mejor lo que me está diciendo ¿no? es buena es un consejo es una asistencia perfecto ¿ok? pero no me interesa saber tu nombre ¿qué diferencia va a ser? si hay alguna diferencia porque algo no está bien si alguien llega para hacer el bien pero eso no es el fundamento de tal no sirve no a lo mejor es nuestra necesidad ¿no? de que queremos que sea ¿no? entonces ya no pergunte ¿no? si te lo dices ¿sabes? si no te lo dices tampoco importa lo que sí tienes que evaluar es lo que está haciendo es para el bien está ayudando a este hermano o a esta hermana que necesita de la ayuda a través de la hipnosis ¿no? y así va o sea es no hay otra forma ¿no? bueno y en caso de que se apareciera alguien que no es este de luz y que vaya a molestrar ¿cómo se le hace para en ese momento chuchu? chuchu ¿le va a su casa? hola ¿le va a su casa? 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 ¿le va a su dedo? otra vez lo que pasa es que al fin y al cabo la verdadera autoridad es la moral ¿no? ¿qué quiere decir con esto? primero analiza tus intenciones ¿no? esa es la primera cosa que tenemos que hacer analízate tus intenciones tus sentimientos pensamientos en relación a lo que estás haciendo ese es el primer punto ¿no? según punto si crees pidas siempre por la ayuda de Dios que va a llegar a través de los buenos espíritus ¿no? la otra es hay que entender ¿no? que mismo con la hipnosis así como cualquier otra medicina ayuda si va a surtir un efecto un resultado siempre y cuando el que está recebiendo la atención sea merecedor ¿no? esa es otra cosa entonces ¿no? pida esto ¿no? y cuando le diga a algún hermano que no esté bien intencionado pues trate de hablarle con amor ahora si el que está ahí como paciente trae muchos débitos muchas situaciones del pasado a veces no lo va a lograr que se va ¿ok? ahora la otra cosa que es digamos podríamos decir que es un hecho es cuando como vimos ¿no? estás en un ambiente que está armonizado que es en tu consultorio donde ¿no? que ahí se generan buenas energías porque se está tratando de ayudar ¿no? buscas ayudar encima de todo ¿no? con tu conocimiento con todo lo que tengas cuando es así es una oportunidad que el paciente tiene en este momento de ser atendido ¿qué quiero decir? en los casos de obsesión que nosotros llamamos ¿no? ahí en el centro espírita en algunas situaciones están los dos el obsesor y el que está encarnado ¿no? que está recibiendo la ayuda pero por el regular no porque en este momento como que está teniendo una una treva un momento en donde está siendo ayudado y posteriormente se busca ayudar también al obsesor ¿ok? y se va tratando de ayudarlos para que ellos a través de esta ayuda se ayuden y decidan cambiar y decidan perdonar ¿ok? esa es la ayuda que da pero no es porque llega y está ahí tú tienes que perdonar y ahora ya no yo no quiero y además él que está ahí me lo permite porque él también me ayuda ¿y qué haces? ¿no? entonces la única forma es vamos a comprender vamos a buscar a través de una situación de amor ¿cómo podemos salir de esta? se formó un vínculo que no si no no se decide entre los que lo tienen el terapeuta no lo puede hacer o sea había por ejemplo ahí ¿no? en un de los vivos que en realidad habla mucho de esas cosas ¿no? entonces fueron a visitar a un hermano encarnado que tenía veinte y tantos años ¿no? que tenía epilepsia ataques epilepticos ¿no? entonces cuando ellos ven llegando ven platicando ¿no? lleven Andrés Luis más el otro digamos mentor que trae ¿no? al encargo ayudar a este hermano y empieza a platicar con un espíritu protector que ahí está fíjate o sea ahí está con este hermano encarnado porque tomó la tarea de protegerlo y entonces empieza a platicar ¿cómo va el hermano? bla 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 va mucho mejor pero todavía tiene la crisis ¿y por qué tiene la crisis? de epilepsia a veces por la noche ¿no? empezaba a sudar y ¿no? agitar y todo porque cuando se acercaba el otro espíritu obsesor se acercaba él sentía sus vibraciones ¿no? entonces ya empezaba entonces ya empezaba a ponerse ¿no? y este entonces ahí empieza a hablar ¿no? este es el último que todavía no ha decidido perdonar y se ha ayudado el otro que estaba encarnado ya había perdonado pero como también había hecho cierto daño ¿no? ¿no? todavía Dios permitía que él pudiera de alguna forma sentir esta ¿no? esta situación es como otro no había perdonado pues no hay modo porque hay cosas que es de la ley o sea Dios no va a decirme no ahora esta ley no funciona para ti hasta podría pero no sería justo ¿no? entonces todo esto son situaciones en donde llega y es con amor ¿no? o sea no hay otro camino ¿ok? entonces van a haber situaciones y hay situaciones que es la práctica la observación buscar información buscar conocimiento ¿no? en distintos lados que te va ayudando a tener un poco más de condición de equivocarte menos digo en nuestro caso ¿no? porque hay situaciones que tú no sabes ni siquiera imaginas entonces ¿cómo hago? trato de equivocarme menos pero seguramente voy a equivocarme ¿no? en algunos casos ¿y cómo podemos ser parte de la escuela? ¿a la escuela personal le interesa para tener más que más ¿no? ah ok pero aquí en Monterrey hay creo que dos o tres centros ¿no? o grupo de estudio ¿no? ¿no? sí están empezando hay unos que ya van más hay como que dos que van empezando pero son grupos de estudio donde tú puedes ir este donde tú puedes ir y participar voy a buscar el correo porque puedes conectar por correo o por teléfono y ahí paso para que ustedes puedan buscar van si gusta adelante si no gusta no pasa nada ¿no? sí pero sí hay aquí en Monterrey pregunta ¿usted puede ser medio o es usted medio? ¡uh! no traigo la mediunidad ostensiva ¿no? este lo que tengo un poco es de intuición pero no así que veo que escucho no sí tengo mucha intuición y a veces eso son los canales sí en mi caso ¿no? en mi caso entonces por ejemplo en las sesiones de medio yo soy dialogador yo hablo con los espíritus ¿no? entonces lo que busco es tratar de tener la sintonía con el trabajador o mentor que está ahí ¿no? de plan espiritual para que me pueda ayudar a ¿no? ir hablando con este hermano y a veces te topa unos bien complicados ¿no? entonces también ahí ve un poco de psicología o mucho porque tú no puedes a veces decir no, tú ya moriste ¿no? porque tú tienes que primero ir hablando para certificarse si ya tiene conciencia de que ya desencarnó y algunos que ya di este plan yo sé que ya no estoy ¿no? más en este mundo ya sé que no entiendo bien cómo pero sé que no estoy ¿no? no sé cómo funciona bien esto ¿no? hay otros que no hay otros que tú tienes que ir poco a poco hablando para que entonces ya pueda llegar el momento que él ya se da cuenta de que no está y a veces y a veces no puede decir ¿por qué? porque a veces va a hacer más daño porque no está listo ¿no? entonces ahí en este caso vamos y entonces es un poco la inspiración y la otra es que tú vas preguntando ¿no? y a veces si me llega la inspiración en donde yo toco directamente el punto ¿no? y a veces pienso que es esto y no es ¿no? entonces tú tienes que ir así ¿qué pasa por ejemplo cuando físicamente como humanos venimos como guía como maestro como grupo de personas ¿no? que nos van a ayudar a todas esas pruebas cuando está desencarnado ¿qué pasa con ese guía ese espíritu que también está ayudando a ese otro espíritu a ese proceso? ¡ah! te van a calar las orejas no estoy bromeando lo que pasa es que sí tenemos siempre espíritus amigos o un espíritu protetor ¿no? y cuando desencarnamos pues regresamos y ahí va a estar ¿no? y es como una tarea lo que sucede es que ellos obviamente ya han logrado ¿no? desarrollarse y evolucionarse más que nosotros porque si no no sería lógico ¿no? si tú no vas a dejar a tu encargo a alguien que si tú no tienes la capacidad de hacerlo ¿no? o sea sería ilógico entonces sí son más desarrollados que nosotros como espíritus protetores no como mentores ¿no? entonces lo que pasa es que cuando nosotros no hacemos caso o fallamos ¿no? o nos equivocamos ellos ¿no? sienten como que una especie de no podemos llamar de tristeza pero ¿no? este muchacho pues está un poquito más más difícil ¿no? busca inspirarnos a veces en último caso se afasta deja con que nosotros es como si fuera un papá con un hijo ¿no? llega un momento que dice bueno ya busqué ya traté de explicar y no que deja que ¿no? que es lo que tú haces tú te alejas pero si estás al pendiente ¿no? pero te alejas para que él pueda tener la experiencia ¿no? y lo mismo sucede con nosotros ¿no? y cuando nosotros logramos ¿no? hacer bien las cosas pues claro ellos se alegran ¿no? así como como un padre ¿no? entonces también sucede esto ¿para qué es lo que pasa también? ¿cómo nos ayudan? ¿no? y ahí viene una parte interesante que dice bueno por ejemplo nosotros cuando estamos en el cuerpo tenemos el olvido ¿no? es como una condición ¿no? tú vas allá a la tierra pero te borra todo y bueno sí podemos decir ahora ¿cómo yo sé que necesito por ejemplo en el caso del alcohol superar esto? si yo todo el día entonces hay algunas situaciones a veces reencarnamos un ambiente en donde ¿no? se consume mucho alcohol a veces no reencarnamos ahí pero tenemos el contacto muy fácil con esto y a veces hay situaciones ¿no? que necesitamos como que mejorar y que nuestros espíritus protectores nos inspiran ¿cómo? me vas a inspirar a tomar alcohol ¿sí? porque si no haces esto es mejor tú no te expones y no vas a lograr superar porque ¿qué es lo que sucede? ¿no? vas a tener una prueba de este que no te pone en contacto con el alcohol ¿cómo vas a superar la prueba? ¿no? es un poquito yo cuando ya había leído varias veces pero cuando entendí eso digo tú eres tú pero suena lógico ¿no? es lo que tiene digamos el espiritismo si no te suena lógico no lo acepto ¿ya? ¿no? bueno ya estamos por no tenemos hambre que cuidar del cuerpo ¿no? la puerta acá no sé si hay alguna otra pregunta ¿no? si hay hay personas que no han participado ustedes han tenido muchas dudas ya se lo saben todas nada más lo del suicidio que comentabas que se repite y se repite eso si alguien se suicida dentro de lo que sigue después de que murió ¿es el repetir el suicidio y repetir? sí ¿y cómo logran salir de ahí? hasta el momento que ya digamos la espiritualidad entienda que es suficiente porque digamos el estar ahí el remordimiento todo esto que sucede eso es uno de los digamos de los actos podríamos decir así que más violan a las leyes de Dios ¿no? más que matar a alguien y todo el matar sí ¿no? entonces este esto cuando está así como que repite 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 es una forma de que él pueda después cuando tenga una nueva oportunidad digamos superada ¿no? a veces lo que sucede también es yo tenía digamos ¿no? pila ¿no? digamos así ¿no? vectoplasma para 80 años y con los 30 me suicidé entonces lo que pasa a veces es que el espíritu sigue ligado al cuerpo y sigue ¿no? sentiendo la decomposición del cuerpo siéntelos ¿no? ahí ¿no? las alas como que lo están devorando a veces lo que pasa también es que hay otros espíritus que van como vampiros ¿no? a tomar esta energía es una situación bastante complicada ¿me explique? entonces esto es como lo que en la de nuestro nuestro hogar que es cuando están y que llegan los seres de luz que lo tratan y que no los ven o que se van alejando porque no están preparados las personas ¿eso es lo que sí? todavía no están listos pero cuando a veces estuvo ahí hasta que el momento que olvidó un poquito de su intelecto ¿no? y pidió ayuda fue cuando pero los mentores siempre estuvieron ahí siempre fueron por él pero nunca ¿no? no había con las oraciones que se hacen hacia las personas que fallecieron ¿realmente ayudan o ellos tienen que vivir ese proceso para aprender? no ayuda siempre ayuda ¿no? o sea lo que lo que tenemos que entender es que digamos la fraternidad la caridad todo esto porque si luego dijéramos no pues no se suicidó entonces pues ahora que se aguante ¿no? lo voy a aguantar porque no hay de otra o sea pero les va a dar un poco más de fuerza ¿no? para que puedan superar ¿me explico? o sea entonces ¿cómo digo? porque es energía mira hay tantas cosas que por ejemplo ¿no? uno de los viejos fíjate que la cosa es bien que se vieron ¿no? en una de las ciudades ¿no? en un departamento que se vieron una oración ¿no? porque eso es como que digamos como si fueran camaras ¿no? frangas de vibración y esta oración llegó a pasar todo esto y llegó aquí entonces llamó la atención a ver que sucede ¿cómo puede alguien ¿no? hacer una oración así y que ha logrado llegar hasta aquí la que se vieron y ahí van con uno de los mentores de nuestro hogar entonces recibe analiza bueno era una una niña que estaba pidiendo fíjate ¿qué es lo que sucedió? la la primera esposa desencarnó joven y tenía un hijo entonces el papá se casa nuevamente tenía este hijo más pequeño y una otra ya adolescente ¿no? y están en la playa de vacaciones y resulta que el niño muere ahogado ¿no? y la mamá desencarnada entendió que esto fue por descuido de la otra entonces le tenía un odio entonces empieza a ser lo que nosotros llamamos un proceso de obsesión muy fuerte ¿no? y digamos la esposa actual pues claro va sintiendo todo esto se va quedando muy enferma muy enferma pero la niña no sabe la niña pide una oración para que la mamá desencarnada ayude sino que la mamá era que estaba pero la hizo de tal forma que llegó bueno esta historia con toda la ayuda del plan espiritual tardó dos años para que pudiera arreglar y para que pudiera regresar la que estaba como hija ¿no? que estaba causando la obsesión ahora si no llega la oración en un dado momento si iba a recibir la ayuda pero podría tardar más podría ocasionar ¿no? que la que estaba encarnada viniera a desencarnar entonces si toda la oración con desdicha sobre todo la que hagamos la que hacemos para para otro ¿no? para nosotros también pero para otro sí sí otra pregunta supone que ya estamos como programados ¿no? entonces ya tenemos digamos que la fecha y la hora una persona ese espíritu puede sentir que ya le va a llegar su hora de desencarnar sí siente ¿hay un sentimiento o algo así? sí ¿o es conocimiento total? no presentimiento presentimiento ahora no es que dice que va a ser un día o una hora no es así tenemos un plan ¿no? no significa que yo voy a encarnar el 25 o no de diciembre de 2030 que bueno pero no es exactamente así hay un plan ¿no? sí yo entiendo lo que quiere decir para reencarnar para reencarnar también porque depende de n factores para desencarnar para desencarnar igual hay también escuchado algo así tengo entendido que el dharma reencarna y calcula donde van nacer y van y agarra esa área y le ponen cosas de él para que reconozca y ellos reconocerlo y volverlo a poner este como ¿es cierto? no no exactamente así existe una programación o sea ¿qué es lo que va a pasar? a ver tú en junio dentro de tu programa de evolución ¿no? a lo mejor fue muy bueno entonces nada más me va a tocar cosas un poquito más en la vida bueno dentro de tu programa de reencarnación tienes algunos objetivos ¿no? algunas pruebas o expiaciones o algo que tienes que hacer como tareas ¿no? entonces vamos a buscar en donde más pueda ser favorable más afín más afín a veces reencarnamos normalmente en una misma familia ¿no? a veces y a veces no a veces reencarnamos en otras familias ¿no? pues que a veces bueno ¿cómo puede? si este no es hermano pero tiene una afín muy grande con otro que puede ser un primo a veces un amigo ¿no? porque la verdadera familia es la familia espiritual ¿me explico? ahí es donde estamos ¿no? por sintonía ¿no? más que nada ¿entonces si se puede sentir que uno ya va a terminar digamos normalmente siente cuando son esos momentos ¿no? que son muy marcantes por ejemplo ya uno sabe que bueno mejor ya y si a veces no así no digamos no le cae digamos 20 pero hace algunas cosas que después si tú analizas vas a ver que ya sabía 3 días antes y así o prepara es que no sé porque de un momento a otro hace alguna cosa algo así porque como que ya está preparando ¿no? sí bueno entonces entonces si no hay más preguntas ¿no? sí se habla bueno nosotros tenemos de tradición el día de los muertos yo tuve una conocida tengo una conocida que pues ella siente la o ve más bien a los desencarnados y ella dice que se siente mal precisamente en esas fechas cuando ellos supuestamente les dan el permiso para medir a ver a sus familiares entonces no sé si usted sepa algún caso o qué tan real sea esto bueno ahí no es que les da permiso lo que sucede ahí es que empezamos a pensar en ellos nos atraemos todos colectivos imagínate todos tienen el mismo pensamiento estamos abriendo un portal entonces en realidad ¿qué es lo que tenemos? bueno una forma de pensar ¿no? eso a los seres que amamos primero tenemos que aprender que cada uno es responsable por su propia evolución ¿no? y por eso que digo que es eso ¿no? pues ama tu prójimo como a uno como a ti mismo significa que tenemos que aprender a amarnos y la otra es este si seguimos con ellos ¿no? mi abuelito o mi papá o esto aquel otro dependiendo 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 de como estamos librando sentimos podemos hacer con que ellos sufran ¿no? o se queden como que más nos atraemos atraemos más cerca y no dejamos con que puedan ir a donde tienen que ir ¿no? entonces ¿y por qué a veces te das cuenta ¿no? qué es lo que sucede? ah pues este es igualito a tu papá no no es que es igualito lo que pasa es que el papá lo está influenciando ¿no? diferente entonces tenemos que cuidar muchas excusas bueno en el caso de la abuela sería como que una una reencarnación podría ser ¿no? pero a veces se dice ¿cuál es el papá? ¿no? es que ahí está el papá y sutilmente la verdad ¿no? entonces la cosa es amar ¿no? la otra cosa es tratar de soltarlo como que también toda esta filosofía se basa en el amor ¿no? al final este amor y ser conciliador que al final es parte del amor pero a veces el apego de no saber a dónde van y el miedo no lo sueltas ellos tienen que tener su ciclo ¿no? para seguir avanzando tienen que seguir no lo dejan reencarnar porque están ahí ¿verdad? exactamente entonces todo eso es que vamos aprendiendo ¿no? así es muchas gracias muchas gracias de nada muchas gracias en nombre del grupo le queremos dar un presente a a Julio que me me super encanta que esté con nosotros ya tenemos ya tenemos un año trabajando juntos como lo dije en un inicio y bueno aquí si quieres leerlo agárrole los lentes adjuntos los ojos adjuntos agradecidos como siempre por tu apoyo y cariño gracias por compartir y llevar la filosofía espírita a todos los lugares con mucho cariño Eris Cervantes María Aguilar y todo el grupo de 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 muchísimas gracias bravo muchas gracias que tal es bien gracias que tal eh que tal eh gracias Muchas gracias ¿Nos acomodamos así para tomarnos una foto de grupo? Sí, perfecto